Buenos días, somos Diario La Prensa. En estos momentos nos encontramos a las afueras de la Municipalidad de Rebamba, donde la ciudadanía se ha dado cita justamente para pagar principalmente el impuesto predial, tomando en cuenta que durante los 15 primeros días de enero existe un descuento del 10%. Un aspecto que se ha tomado en cuenta también es que se abrió una ventanilla prioritaria para las personas de tercera edad, discapacitados o mujeres embarazadas. Vamos a tratar de hablar con algún ciudadano que nos comente cuáles son las novedades al respecto. Buenos días, mi señor. ¿Nos regalas su nombre, por favor? Me llamo Peña de Don Pedro. Pedro, cuéntenos un poquito, viene a pagar el predial, ¿por qué? Porque se acumula cuando no se paga a breve y se acumula mucha plata y queremos cumplir el gobierno. Ahora, Pedro, también sabemos del descuento, también quieren aprovechar este beneficio, me imagino. Ojalá que hagan descuento, eso lo esperamos la gente. ¿Las filas están demoradas? ¿Están rápidas? Rápido, ahorita. Ok, le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Ya en el interior, en el sector de tesorería, también se puede observar que aquí en cambio se ha abierto una ventanilla exclusiva para las personas de la tercera edad, justamente para evitar las filas, además de haberles puesto asientos, justamente para que puedan esperar de una manera más cómoda. Somos Diario en la Prensa, ¿nos regalas su nombre, por favor? Omito, señorita. ¿Perdón? Omito. Ah, ya, bueno. Pero cuéntenos un poquito, se acerca a pagar el predial. Sí, claro. Justamente cuéntenos por qué y qué beneficios espera esta vez. Espero que ahora, como la tercera edad, nos trabaje un poco y venimos por los primeros días para que tenemos un tanto por ciento de descuento. Ya. ¿Han tenido que esperar mucho? Recién, lo que sí, señorita, me preocupa es que mi señora que no ve nada, nada y no quiere hacer pasar a pagar. Eso me preocupa, señorita. Muchas gracias por su gentileza. Muchísimas gracias. Gracias.